será la SAC dictada en Francia y aplicable en toda la Unión Europea. En su cuenta de la plataforma digital X, subrayó Rodríguez, que ese decreto desconoce la inmunidad de Al-SAT como jefe de Estado, viola las normas del derecho internacional y crea un peligroso precedente para el sistema internacional. Anteriormente el jefe de la diplomacia cubana felicitó a Maxine Rysenkov por su reciente designación como canciller de Belarus. Cuba y Vietnam abogaron por fortalecer sus nexos parlamentarios en un intercambio virtual entre dirigentes de ambos países. La Asamblea Nacional del Poder Popular informó que encabezaron el encuentro el secretario del Legislativo cubano Homero Acosta y el secretario general y presidente de la oficina del Parlamento vietnamita Nguyen Banquón. Las partes coincidieron en incrementar la cooperación interparlamentaria en áreas de interés mutuo como la tecnología digital, la comunicación social y la ciencia. Cuba insistió en la importancia de fortalecer la unidad de los pueblos de la región y de las fuerzas de izquierdas y progresistas durante el segundo foro social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En el encuentro, exhortó el jefe del Departamento Cubano de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Emilio Lozada, a apoyar esos procesos y recordó que al imperialismo se le derrota con la unión entre sus pobladores. Lozada afirmó que la isla continuará en su lucha, pese a su injusta inclusión en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. El embajador de Venezuela ante la UNESCO, Rodolfo Pérez, calificó a París con un hito para los pueblos del sur la fundación del grupo de los 77 hace seis décadas. En un mensaje celebró Pérez ese paso para unir a países en defensa de sus intereses y aspiraciones comunes. El diplomático venezolano también resaltó el compromiso del bloque con el rechazo a agresiones e imponer medidas coercitivas unilaterales. El jefe del Comando de la Campaña Nacional de Venezuela Nuestra, siglo XXI, Jorge Rodríguez, denunció un nuevo plan de la extrema derecha nacional que se teje desde la Embajada de Argentina en Caracas. Desde el Teatro Bolívar, explicó Rodríguez, que el método consiste en generar desórdenes en los propios centros de votación y contra las personas. El también presidente de la Asamblea Nacional, enfatizó que esos proyectos violan las normas de derecho internacional y las relaciones internacionales. El movimiento sindical de Uruguay reafirmó que continuará la defensa de los derechos de los trabajadores, vulnerados por las políticas del gobierno del presidente Luis Lacalle. En la plaza huelga general de Montevideo, la capital, rendió homenaje el secretario general del sindicato de los constructores, Daniel Viverio, a quienes resistieron desde los barrios esos puestos de labor y la asonada fascista. El dirigente Gremial Uruguayo también empleó ese calificativo contra quienes promovieron el fallido golpe de Estado en Bolivia. Y hasta aquí las noticias. Fueron titulares en esta emisión... Convoca al presidente cubano a seguir en busca de alternativas para lograr avances socioeconómicos. Se escribe Cuba y Panamá también lo de cooperación en materia ambiental. Repudian gobiernos, organizaciones políticas de todo el orden, intentona golpista en Bolivia. Y reclama al Liga Árabe, defiendo los ataques y se la ocupación y se realice la franja de Gaza. En nuestros archivos late el mundo con la palabra precisa. Es un poco iluminoso y veraz llegando a la estrada de Calatina. José Luis Pacheco, noeta y narrador mexicano. La raza es que existen esas ondas persianas sobre que se vuelvan del voto del bloqueo y pasan por encima de cualquier bloqueo de Marta de Liza, ¿verdad? Escuchando la voz de esta Cuba de Martí y de Fidel. El mundo entero en una sola voz. Todo lo que yo he escuchado en Radio Manatudo me parece muy bien. No solo por la calidad. La Riven Alegría, poeta y narradora de Costa Rica. Siempre por el mensaje este que ustedes siempre llevan. De una manera muy, muy digna, muy buena. Me encanta. Radio Habana Cuba. La palabra precisa. La verdad sin fronteras. La verdad sin fronteras. Desde mi Habana. Y es uno de los fondos de los que más son los que me gustan. De la cultura nos viene la periodista Jacqueline de la Rosanera desde la oriental provincia de Guantánamo. Sí, gracias. Saludos. Desde este 27 y hasta el 30 de junio, Guantánamo celebra el Festival Nacional del Sangüí y el Rebe Matos, dedicado al músico e investigador Rafael Inciarte Brioso y al compositor Pedro Esté, ambos en el aniversario 115 de sus natalizos y a los 70 años del grupo músico-danzario Nengondimías. También recibirán el homenaje en esta docena edición los guantanameros José Olivares Pérez y Antonio Cismero Arnau, quienes contribuyen a difundir esa expresión músico-danzaria oriunda de esta oriental provincia. Del programa refiere a Alberto Suárez Subiré, director del Centro Provincial de la Música, Lili Martínez-Griñán, que auspicia el festival. Llegamos a este viernes, si le hablamos de lo que hay en la plaza, lo que está en la plaza, lo que está en la plaza, se está dando alegoría a día de hoy en día, así que vamos a estar más desincompañando, en el mundo adicional, por lo popular, y con lo otro, y con lo que la gente colombra también, que vamos a tener en las promociones, siempre se hagan a reunir, para tener en un apartamento que hace, en el Chambuí, por casi, hacia el occidente, y todo eso, por supuesto, también se viene afectando en el festival. En la cita participarán los esponentos guantanameros, morenos del Chambuí, estrellas campesinas, juegos del Caribe, junto a artistas de los Estados Unidos, Puerto Rico, Costa de Marfín, así como las agrupaciones nacionales, el Abreví y Sucharangá, o del Quisrevé, entre otras. Son el nuevo de leer aquí, por supuesto, los jóvenes cristianes de él. Ahora se nos suba, con gente de él, Manolito Simón, Echidro, y me parece que en el futuro, la presencia de Manolito, cuando viene su discografía, un disco menado a Lili Martínez, en la pianística. Entonces, yo creo que todo eso, hay que aprovecharlo, en una fiesta de todos los guantanameros. Esta festividad, que prestigia al género autóctono guantanamero, considerado la célula genuina del sol, no solo acontecerá en espacios citadinos, en la urbe guantanamera, sino que...